caras radiantes bonitas hoy decidí compartir este regalito de dios que me dice te amo de cualquier manera y se puso un poquito negra la cáscara de la guanábana porque la metí a la nevera estaba esperando con quien compartir y pues les quiero presentar a una amiga muy linda que me tiene sorprendida 20 años mayor que yo y yo quiero llegar a esa edad con una sonrisa como esta bienvenida al proyecto de vida caras radiantes muchísimas gracias por abrirnos tu corazón contarnos tu historia de una mujer trabajadora de una mujer dedicada a su familia las recetas que preparabas con todos tus miedos como ayudaste a tu esposo y que me muestras tus manos trabajadoras hasta tu clavícula con los tanques de buceo oiga pero bueno hoy estamos para celebrar hoy vamos a abrir y te invito a que tú abres por favor la guanábana a ver si es fría muy bien pues la metí porque me dio miedo que se me dañara entonces vamos a disfrutar las dos tocará con la mano en colombia no la comemos con la mano o tú crees que con un tenedor entonces eso no bendice para guanábana si ella está bendecida si ya está bendecida con toda clase de bendición arrímate un poquito para cada que vamos a ver en el vídeo el vídeo aquí quiero saludarlos darles con todo mi cariño las gracias por estar ahí su presencia su existencia me impulsa un poquito en esto que el señor me ha dado este input estas ganas de contarles lo que digo lo que hago lo que pienso y bueno él sabrá el motivo la razón y las circunstancias para algunos que me han preguntado qué dije en el barco porque no escucharon no escucharon por el sonido del viento entre comillas lo que dije la inmoralidad sexual está matando la humanidad detrás de toda dieta que mata dañina que mata lentamente que mata a cuenta gotas y que termina en dolor detrás de un comportamiento violento o muy pasivo o un comportamiento que daña la vida después de 35 años de investigación he descubierto que detrás siempre hay una connotación de inmoralidad sexual si me preguntas como alguien y eso de inmoralidad sexual que es en el otro vídeo se lo explico magnolia caros radiantes healthy lifestyle 2020 hoy estamos para celebrar con una persona que es como un ángel que trabajó toda la vida y que nos impulsa yo quiero llegar a tu edad gracias a ti por reconocer lo que has dicho lo has dicho tú tú lo has visto y lo veo en su energía lo veo en sus manos y yo voy a llegar así como ella me faltan son 65 y tú 85 80 80 65 y 80 son 15 años ahí nos vemos ahí nos vemos ahí nos vemos salud basicoso es nuestra meta magnolia caros radiantes healthy lifestyle 2020